A su regreso a México, la actriz aclaró lo sucedido sobre el caso que la vinculaba con Joaquín el Chapo Guzmán tras su encuentro. Pero Kate también aprovechó para responderle a los medios si existe un distanciamiento con su hermana mayor después de todos sus líos legales. Del Castillo argumentó que desde que se hizo pública la información de la investigación judicial encabezada por la Procuraduría General de la República, su imagen quedó estigmatizada, ya que se sembró la idea de que tiene vínculos con los altos mandos del narcotráfico, y que hasta está involucrada sentimentalmente. En la entrevista Kate del Castillo estuvo frente a frente con su hermana. Mi viaje a México es con el propósito de pasar y convivir con mi familia, después de tanto tiempo de ausencia, pasar las fiestas juntos, descansar si es posible. Un periodista le preguntó. Kate da mucho gusto de que ver oeste aquí tu hermana, porque recientemente esta semana, salió una publicación ella enojada contigo, ¿qué opinas tú de esta situación? La actriz Kate del Castillo contestó, somos hermana y peleamos como hermanas, y lo repito, ella vivió una situación fuerte con su hijo y vivió una situación diferente a la mía, a la que yo viví, además ella es mi hermana mayor, ella me pone su nataradas fuerte como tiene que ser, pero está bien. Kate del Castillo declara que su hermana mayor tiene la potestad de darle su regaño si es necesario. Kate del Castillo de su corazoncito, que está sin compromiso desde hace 8 años, en el amor, soltera, fíjate tengo ya como 8 años, que no me enamoro y creo que ya es hora, porque ya he estado preocupada por otras cosas, pero creo que también me hace falta esa parte. La actriz muy conmovida por lo que pasó con Sean Penn, lo que le hizo vivir y lo mucho que la arriesgo, donde ella dice que a pesar de todo, no se arrepiente de nada, pero que si tuvo la oportunidad de hacerlo pero no las hizo, donde hubiera hecho mejor las cosas, pero si llegase a pasar una segunda vez trataría de hacerlo mejor. Reafirmó la traición que cometió en su contra el actor, ya que, según la propia del Castillo, el actor norteamericano habría colaborado con información para la ubicación y captura del Chapo. Kate del Castillo en su entrevista fue muy directa y sincera, además está haciendo una demanda, hacia el gobierno federal anterior de México, que haciendo 60 mil millones de dólares, que es lo que está pidiendo por difamación y daños morales. Recordemos que la actriz Kate del Castillo estuvo por 3 años fuera de sus casa en México, por los problemas legales a los que se vio involucrada. La entrevista dada al Chapo Guzmán en el 2015, le trajo grandes inconvenientes a su vida, a su familia y a su vida profesional. Ella manifestó que se siente feliz de estar nuevamente en su tierra, estar con sus papás y con su gente. Agradece a los amigos por estar con ella en los momentos más dolorosos. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. Suscríbete para más noticias.